Hablamos de San Cosme, de San Damián, siglo III, Cosmidión, esta micro, pequeña ciudad donde se hacían ese tipo de curaciones. Podríamos decir que fueron los primeros padres de los trasplantes, incluso no solamente de transfusiones de sangre, sino también de los trasplantes. ¿Cómo pueden llegar a conseguir hacer un trasplante en aquella época? Porque, claro, sin ningún tipo de recursos científicos. Claro, aquí hay una historia un poco extraña. Es decir, efectivamente, actualmente la medicina los considera los patronos de los trasplantes, de los cirujanos. Lo que pasa es que hay una historia que dice que en la época de San Cosme y San Damián ellos se enfrentan a un gran problema. Hay un hombre, en este caso un hombre cristiano, que se le cangrena una pierna. Por la noche, uno de los santos decide que esa pierna hay que extirparla y que la única solución para que no pierda la movilidad es cortarle la pierna a un esclavo sarraceno que había por allí y hacer un corta y pega, como hacemos con el war. Esa es la historia. Entonces, supuestamente, ellos cortan la pierna de ese esclavo y la enganchan a la pierna de aquel hombre. La enganchan y, bueno, aquel hombre durante unos días vive con esa pierna trasplantada. Hablo, insisto, hablamos siempre de momentos legendarios, de momentos un poco sospechosos de haber sido inventados. Vive y al final muere ese señor. Entonces, ese es el gran trasplante milagroso de San Cosme y San Damián. Claro, la lectura segunda es, hombre, una pierna no es una cosa de corto y pego. Pero, evidentemente, no disponían de esa tecnología. Lo intentaron, seguro que lo intentaron. Pero el hecho de que la pierna se ennegreciera, evidentemente manifestaba que aquel trasplante no había ido bien. A pesar de que luego hay otras clónicas que dicen que aquel hombre logró caminar. Fervor popular. Claro, igual sí que consiguió caminar. Esto es como lo del cojo de Calenda, ¿no? O Calanda, ¿no? Aquí en España, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene su lógica. Es decir, evidentemente no hubo un trasplante porque médicamente es imposible, ¿no? Pero incluso si yo he leído anecdotarios de cirugía donde se cita, ¿no? Pero, claro, tú imagínate, te cortan una pierna, te empalman otra. Pues a lo mejor con unas muletas sí que es verdad que si está bien enganchada unos días te puedes mover. Evidentemente aquella pierna no tendrá movilidad y evidentemente el trasplante no sea real, ¿no? Pero bueno, eso quedó como gran milagro. Quedó como hecho portentoso y a partir de ahí esa historia se ha ido. Lo más importante no sería eso, sino sería la forma en que en el Cosmidión, en esa microciudad, que además recordemos que era una zona costera, por lo tanto había personas que iban a acudir en barca para cuidarse, ancianos. Lo importante es que en esa zona los médicos trabajaban un poco con la visión de San Cosmi y San Damián que se desaparecían en sueños. Esa es un poco la clave mágica de ese recinto. Bueno, misterio, magia, fervor popular, ahí están las claves, ¿no? Que cada uno de ustedes puede sacar sus conclusiones al respecto. Si estamos más en un bando o estamos más en el otro bando, ¿no? No obstante, San Cosmi y San Damián son santos de la Iglesia Católica. Sí, 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 por supuesto, son santos de la Iglesia Católica. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, digo yo. A ver, evidentemente ellos tuvieron un comportamiento ejemplar a nivel médico, más allá de los milagros que hemos contado al principio, que dices, bueno, a lo mejor sí que es verdad que mientras los iban a quemar se pusieron a cantar y casualmente llovió, ¿vale? Otra cosa es que sean superhéroes y desvíen flechas, piedras y lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que eran grandes médicos, eso sí. Pues Pedro Palo Aponso y hemos conocido el Cosmidión un poquito más. Pues yo pensaba que incluso hasta Cosmidión podría tratarse de incluso hasta de un libro en un momento determinado, ¿no? ¿Dejaron ningún tratado? No. Es decir, si hay algunos... Ningún tratado médico que tuviera ese nombre, Cosmidión. No, 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 si hay algunos tratados, algunas recetas, recetas, algunas pequeñas indicaciones, pero Cosmidión fue, te digo, fue el nombre de la miniciudad, porque, claro, él en griego, Cosme es Cosmión, Cosmios, y Damián tiene también una... O sea, es una agrupación de las dos palabras de los... no me sé, el griego antiguo. El nuestro, Pedro y Pedro, poca traducción tendría. No, claro, claro. Pepe suena a partido político. O a José, abreviado, ¿no? Sí, padre putativo. No sé si me gusta más quedarme con lo del PP, más que lo del padre putativo. Bueno, depende de qué entendemos como putativo, claro. También es verdad. Pedro Palopos, muchísimas gracias. A vosotros. Cuídate, que tengas una bonita semana. Gracias. Adiós. ¿Es cierto que hay universos alternativos o incluso múltiples a nuestro alrededor? Lo vamos a descubrir con la ventana a la ciencia. Una teoría postula que podría existir un universo alternativo de materia oscura al mismo tiempo que este, pero no lo podríamos alcanzar. La mejor forma de imaginarlo es pensar en una ventana de vidrio doble con una mosca en medio. La mosca no puede cruzar de un lado a otro igual que nosotros no podemos cruzar de un universo a otro. Estos dos universos estarían atraídos uno al otro por la fuerza de la gravedad y eventualmente colisionarían. Al hacerlo crearían una gran explosión. Esto implicaría que ahora mismo están sucediendo cosas que ayudarán a crear otro universo en el futuro. Hay varias hipótesis de universos múltiples en la física cuántica y la cosmología. Una de ellas afirma que vivimos en un universo burbuja, que es una serie infinita de universos abiertos con diferentes constantes. La pregunta del millón es... ¿Están interconectados esos universos? La respuesta todavía está muy lejos.